UMAC TV lo invita a disfrutar de un nuevo capítulo de Así es la vida. Uno donde volvemos a reflexionar sobre lo que somos, pero esta vez desde otra perspectiva de investigación. La realidad del adulto mayor en Magallanes. Se estima que para el 2050, por primera vez en la historia de la humanidad, el número de adultos mayores en el mundo será superior a la cantidad de jóvenes. Específicamente, en nuestro país, durante los próximos 10 años, la tercera edad aumentará en un 45%. Surge entonces la pregunta, ¿cuán preparados estamos como sociedad para afrontar este desafío? Pensiones, sistemas de salud, participación social y autocuidado son todos temas de conversación profunda y sincera en este próximo capítulo estreno de Así es la vida, envejecimiento en Magallanes. Este domingo por UMAC Televisión, una propuesta que nos incita a pensar en lo que somos como sociedad.